Bueno, pues buenas tardes, buenas noches a todos. Comparecemos en este momento para informarles de cómo avanza el escrutinio de los votos de las elecciones a las Cortes de Castilla y León. Como saben, las mesas han cerrado a las 8 de la tarde. A partir de ese momento, como les hemos informado, el proceso de escrutinio empezaba con las elecciones al Parlamento Europeo, continuaba con las municipales y después las autonómicas. Nuestra intención ha sido en todo momento, en cuanto llegásemos a un 5% del voto escrutado, abrir los datos, hacerlos públicos, pero eso no ha sido posible porque hemos tenido una incidencia en la provincia de Valladolid. Y hasta el momento, a la fecha actual, a la hora actual, que son las 22.42, no podemos o no tenemos ningún dato de ninguna mesa de la provincia de Valladolid. Con lo cual, hemos considerado oportuno bajar y comparecer ante ustedes para darles la información que tenemos hasta el momento actual en el resto de provincias. Actualmente tenemos un porcentaje escrutado del 15,97% y vamos a darles la información con ese porcentaje de votos escrutados, provincia a provincia, teniendo en cuenta que la provincia de Valladolid, en estos momentos carece de datos o no tenemos los datos metidos en el sistema operativo por un problema que ha tenido la empresa responsable de la gestión del proceso autonómico. Por lo tanto, como saben y como les hemos informado esta mañana y como saben, son 81 los escaños del Parlamento Autonómico, como de esos 81, 15 corresponden a la circunscripción de Valladolid, a la provincia de Valladolid, todos los datos que les vamos a dar a continuación corresponden a los 66 procuradores, a los 66 diputados que se eligen en el resto de circunscripciones. Con lo cual, dicho eso y hecha esa aclaración, los datos con los que contamos en estos momentos es que tenemos un 15,97% de los votos escrutados, corresponde a un censo de 313.040 votos, ha habido 222.292 votantes, ha habido 90.748 abstenciones, ha habido 220.006 votos válidos, ha habido 2.286 votos nulos y, por lo tanto, y, perdón, 2.534 votos blancos y votos a candidaturas, un total de 217.472. Los resultados provisionales con este porcentaje escrutado, que recuerdo que es el 15,97, son al Partido Socialista Obrero Español, 75.237 votos, que es el 34,20% de los votos, le corresponderían 29 escaños, insisto, con el 15,97% escrutado. El Partido Popular tendría 77.678 votos, el 35,31%, 28 escaños. Ciudadanos Partidos de la Ciudadanía, 29.969, que es un 13,62%, serían ocho escaños. Y Unión del Pueblo León es 3.070 votos, un 1,40% y un escaño. Si hacemos el reparto por provincias, en la provincia de Ávila, el porcentaje escrutado es del 14,17%. Ha habido un total de votos a candidaturas de 14.253 votos. El reparto de esos votos, el reparto por partidos políticos, es el siguiente. El Partido Popular tiene 6.282 votos, el 43,73%, cuatro escaños. El Partido Socialista Obrero Español, 3.357 votos, que es un 23,34%, dos escaños. Y Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, 1.726 votos, un 12%, y le correspondería un escaño. En la provincia de Burgos, el porcentaje de voto escrutado es del 30,88%. De ese porcentaje escrutado, sobre un censo de 86.909 votantes, se han producido votos a candidaturas de 58.142. Y el reparto por partidos políticos sería el siguiente. El Partido Socialista Obrero Español, 22.140 votos, un 37,64%, le corresponderían cinco escaños. El Partido Popular, 17.289 votos, un 29,40%, cuatro escaños. Ciudadanos Partido de la Ciudadanía tendría 9.232 votos, un 15,70%, y, por lo tanto, dos escaños. En la provincia de León, el porcentaje escrutado es un poquito más bajo, es del 14,01%. Sobre un censo de 54.156, se han producido votos a candidaturas de 34.800. El reparto por partidos políticos sería el Partido Socialista Obrero Español, 13.368, 37,99%, y siete escaños. El Partido Popular habría recibido 9.249 votos, el 26,28%, cuatro escaños. Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, 3.542, un escaño. Y Unión del Pueblo León, 2.798, un escaño. En la provincia de Palencia, el porcentaje escrutado es del 23,26. Sobre un censo de 31.233 electores, se han producido 22.147 votos a candidaturas, de los cuales 8.297 son del Partido Popular, tres escaños. El Partido Socialista Obrero Español, 7.563, tres escaños. Y Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, 3.338, un escaño. En la provincia de Salamanca, el porcentaje escrutado es del 25,75%. Sobre un censo de 70.907 electores, se han producido 50.165 votos a candidaturas, de los cuales al Partido Popular recibiría 21.631, cinco escaños. El Partido Socialista Obrero Español, 16.292 votos, que serían cuatro escaños. y Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, 7.139 votos, un escaño. En la provincia de Segovia, el porcentaje de escrutado es también ligeramente inferior al resto, 13,28%. Sobre un censo de 15.469 electores, se han producido 11.978 votos a candidaturas, de los cuales el Partido Popular recibiría 5.456 votos, tres escaños. El Partido Socialista Obrero Español recibiría 3.324 votos, dos escaños. Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, 1.687 votos, un escaño. En la provincia de Soria, el porcentaje de votos escrutado es de 21,24%. Sobre un censo de 14.858, ha habido 10.355 votos a candidaturas, de los cuales el Partido Socialista Obrero Español habría recibido 3.894 votos, que supondrían tres escaños, y el Partido Popular, 3.358 votos, que significarían dos escaños. En la provincia de Valladolid, como les he avanzado antes, los datos que salen es el 0% escrutado debido al problema técnico que la empresa ha tenido a la hora de transmitir los datos de las distintas responsables de la Administración, y, por lo tanto, como ven, los datos aparecen a cero. En la provincia de Zamora tenemos un porcentaje escrutado del 14,27%. Sobre un censo de 21.225, se han producido 15.632 votos a candidaturas. De esos votos, el Partido Popular recibiría tres escaños con 6.109 votos, el Partido Socialista Obrero Español tendría tres escaños con 5.299 votos, y Ciudadanos Partido de la Ciudadanía con 2.114 votos obtendría un escaño. Con todos estos datos, como les he avanzado al principio, y si suman todos los escaños que hemos repartido entre las distintas circunscricianas, estaríamos repartiendo 66 diputados que son los correspondientes a todas las provincias, excepto la provincia de Valladolid. Esto se debe, como les he avanzado, a un problema que la empresa está teniendo en la transmisión de los datos. Estamos seguros que ese problema se va a solucionar en breve, y, por lo tanto, en el momento en que ese problema se solucione y empecemos a recibir los datos de las distintas mesas de Valladolid, los volcaremos al sistema y se irán actualizando inmediatamente, con lo cual, a través de todas las plataformas de información que están disponibles, tanto la página web como la app de los dispositivos móviles, como cualquier otro terminal, estarán disponibles y estarán actualizados con todos los datos. Simplemente, como recordatorio, porque lo he dicho esta mañana al inicio de nuestra primera rueda de prensa, la Junta de Castilla y León por motivos de seguridad, por motivos de interés público, a la hora de coordinar todos los procesos electorales, suscribimos un convenio con la Administración General del Estado y nosotros hemos contratado para la gestión, saben que la Junta de Castilla y León únicamente es responsable de la gestión del proceso electoral a las Cortes de Castilla y León, pero por seguridad y por coordinación y seguridad jurídica nos adherimos a la misma empresa que la Administración General del Estado tiene contratada para el proceso electoral al Parlamento Europeo y al proceso electoral de las elecciones locales. Con lo cual, nosotros, la Administración General del Estado tenía contratada una empresa y nosotros nos adherimos a ese contrato y contratamos a la misma empresa. Lo que pasa es que ha habido una incidencia técnica en la provincia de Valladolid que estoy segura que la empresa resolverá en breve y que, por lo tanto, podremos abrir todos los datos y disponer de todos los datos actualizados y ya del reparto de los 81 escaños de las Cortes de Castilla y León. En cuanto tengamos un porcentaje de voto escrutado más elevado que nos permita hablar ya de unos resultados más definitivos y más definitivos, pues daremos de nuevo una nueva comparecencia para poder informar públicamente del avance del escrutinio y de los resultados de este proceso electoral a las Cortes de Castilla y León. De acuerdo, muchísimas gracias. Gracias.